Míster, muy buenas. ¿Qué le aporta a su deporte tan necesitado de victorias este empate? Bueno, queremos ganar. ¿Qué aporta? Pues un punto más que hace un par de horas. Queremos ganar, venimos a un campo difícil donde pierden muchos equipos. Por aquí han pasado grandes equipos y han perdido. Un equipo que está en buena línea, que sabe lo que juega. Era un partido de transiciones constantemente. Es imposible tener el balón más de 10 segundos cada equipo. Ha sido un partido de brega y de lucha. Ya lo habéis visto. Hemos tenido jugadores accidentados. Ha sido un partido rudo, tosco y muy difícil. Ante un rival que aquí en casa se lo hace pasar muy mal a todo el mundo. Casi todos pierden aquí. ¿Valora especialmente el hecho de no haber perdido hoy? Yo quiero ganar. Estamos hablando siempre de que pase una semana y tenemos que ganar. Como todo, al final, el día hasta que no ganemos no te sientes satisfacción plena. No estoy contento porque quería ganar. Pero al final ha sido un partido cerrado, complicado, tosco, ya digo, muy intenso, muchos segundos balones, muchos rechaces, muchas fueras de banda, muchos choques, muchas faltas, mucho de todo. Y bueno, los partidos aquí tienen siempre esos ingredientes. El Fuenlabrada quería ganarnos, viene de ganar al Zaragoza en la plaza de aquí, viene de ganar en Las Palmas y contra nosotros no ha podido ganarnos. Bueno, algo habremos hecho bien también. Hola Luis, buenas tardes. Jesús Sobrino en directo para Radio Marca. La semana pasada decías que con el empate, que a veces cuando no puedes ganar, pues mejor empatar que perder, evidentemente. Son dos empates consecutivos, pero el Depor sigue ahí, no le saca de pobre realmente este marcador. Pero sí he visto que al final como que casi se firmaba la paz. Los jugadores daban por bueno el empate en los últimos cinco minutos. No, no, yo creo que el Fuenlabrada no daba el empate y nosotros tampoco pude dar esa sensación, pero no. A lo largo de una liga los empates son muy valiosos. Al final hay equipos que no se meten en el playoff por un punto, hay equipos que no ascienden directamente por un punto. Y si un punto es un empate. Entonces, ese equipo que se queda fuera de sus objetivos por un punto, pregúntale si aquel partido que perdió lo hubiese empatado. Lo que pasa es que cuando lo empatas y tienes necesidad de ganar, como somos nosotros, pues nos sabe a poco y no nos quita de pobre, como tú dices. Pero siempre a lo largo de una liga, tú imagínate que no perdieses nunca, que ganases y empatases. Estarías muy arriba siempre. Pero sí que es cierto que necesitamos ganar y una semana más sigue la espera. Perdona, perdona. Luis, digo que en ese senso que estabas a comentar, ¿qué falta para ganar un partido? Porque todo el mundo siempre agarda más de este equipo. Sí. Bueno, falta ser mejores en todo. Defendendo mejor y atacando mejor. Y ser sólidos y ser homogéneos y que se cumpla o partido que nos queremos. Siempre arribáis diante que tratan de hacer lo mismo que nos, ¿no? Tratar de incomodarnos, incomodarnos. Y bueno, seguimos avanzando, seguimos avanzando y esta semana toca otra vez o mesmo, ¿no? Comprobar que fixemos ben, que fixemos mal. Y fue también un partido desgraciado, ¿no? En un momento que estamos con 10 encaixamos gol, ¿no? También es doloroso. Es doloroso en un momento ese que estás ahí, que el partido está igualado. Estás comenzando y tuvemos que encaixar en esa exogada, ¿no? Tenemos que mejorar, tenemos que mejorar, claro que sí. Sí, vendió el partido en la casa. Ves o equipo, decías que era mejor jugar algún partido fuera. Ves o equipo preparado ahora para afrontar de nuevo un poco a presión de Riazor. Millor, millor que hay... Moito millor que hay 15 días cuando tenemos que jugar con Málaga. Ves o moito millor. ¿Alguna pregunta más? Mister, yo también te quería preguntar. Da la sensación desde fuera, en este partido y en otros, que el Deporto todavía no está preparado para ganar, que no es capaz de ganar, obviamente, no lo ha sido por los resultados, pero que tampoco le da para ganar. No, yo creo que... iremos mejorando. Es que hay que hacerlo. A un equipo que está tan abajo en la clasificación, solo le toca mejorar cada semana. Aunque no sea la mejora muy perceptible, yo creo que estamos mejorando, ¿no? Lo que pasa es que hasta que no ganemos no me va a creer nadie. El día que ganemos me creerá todo el mundo y como no ganamos no te vuelves creíble, ¿no? Yo creo que estamos mejorando, aunque de momento no nos da para ganar. Hoy ganar aquí era complicado, porque, insisto, estamos hablando de un equipo que tiene muchos puntos y han venido aquí grandes equipos. Mirad los resultados de este equipo en casa, ¿no? Aquí ha ganado hace poco el Albacete y se las pasó canutas. Y lo resto, pues, ha perdido, ¿no? Un equipo que las cosas que hace las hace muy bien. Las rachas terminan, las buenas y las malas. Y cada semana que pasa estamos más cerca de que la racha se rompa. Y espero y deseo que el domingo, el próximo partido, con una semana más de trabajo y de mejora, de evolución, y de vernos y con nuestra afición, nos toca ya ganar ante los nuestros, ¿no? ¿Qué tal, Mister? Aquí Javier Rodríguez para Onda Madrid. Me gustaría preguntarle por eso, por la racha. ¿Está preocupado por el lugar que ocupa el Deportivo de la Coruña después de 14 jornadas? Preocupado, sí, claro. Me estoy preocupado, pero lo que me queda a mí es preparar al equipo para ganar el siguiente. A mí no me gusta verme en la clasificación ahí, ¿no? Pero al día de hoy también le digo, ¿eh? La clasificación hoy dice muchas mentiras creíbles, ¿eh? Entonces, la clasificación va a dar su vuelco, cuando pase un tercio de liga vendrá el segundo tercio y esto es muy largo y nadie puede sacar pecho, ¿no? Al final el equipo, el año pasado, va a mirar, vamos mirando las ligas y el día de hoy, pues insisto, dice muchas mentiras creíbles porque es la realidad, tú la ves, y dice unas cosas que son verdad, ¿no? Pero al final esto es muy largo y nosotros vamos a salir para arriba. Yo no sé quién va a... si va a cambiar mucho, pero nosotros vamos a cambiar y iremos para arriba, seguro. La última. Mister, se ha hablado mucho del juego directo después de los nervios que pasaban los jugadores para salir desde atrás con el balón jugado. Hoy ya sé que es un campo un poco diferente, el Fuenland juega con ese juego directo ya de manera habitual. ¿Se va a ver en los próximos partidos así? ¿Están más tranquilos los futbolistas de atrás? No, 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 no. Íbamos alternando estilos, ¿no? Durante el partido, no en partidos, durante el partido. Hoy es un campo, pues, es un campo estrecho, de 62, 63 metros, es mucho más comprimido y este equipo lo hace muy bien, ¿no? Es un equipo que capta rechaces, era complicado bajarle las pulsaciones al partido, era todo muy intenso y es un equipo que está en rachis y lo hace muy bien y en campos grandes lo hace muy bien también, como vimos el otro día en Las Palmas, ¿no? Hoy era un partido difícil y ya quedaba en tablas. No hemos sido capaces ninguno de los dos de batir al oponente, ¿no? Iremos alternando, iremos alternando de todo, ¿no? Al final nos enriquece, nos enriquece tener varias maneras de jugar durante el partido, durante el minuto que sea, durante el resultado que esté en ese momento en el marcador, ¿no?